¿Qué es el régimen castrocomunista de Díaz-Canel? Incluyendo menores de edad y madres de familia. Patria y vida, gritaban entonces los cubanos valientes y patria y vida gritamos cuantos amamos la libertad y la justicia. En recuerdo de tamaño grito de dignidad, como presidente de Vox envío a los presos políticos, a sus familias y a todo el pueblo cubano nuestro más profundo respeto, nuestra admiración y nuestro reconocimiento. Todos los hispanos, allá donde estemos, compartimos la obligación histórica de no callar ante el sufrimiento de nuestros hermanos y de combatir a quienes quieren extender el comunismo por todo el continente. En esta fecha, Vox hace un llamamiento a todas las fuerzas democráticas de América y Europa para unirse al Foro de Madrid en la lucha por la libertad de Cuba y en rechazo del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. ¡Viva Cuba Libre y viva España!